El estado de Guanajuato bajó un escalón en el Índice de Competitividad Estatal 2022 para posicionarse en el sitio 19 de 32, mientras que la Ciudad de México y Querétaro son los estados que mejores estándares laborales, económicos y sociales tienen del país. Lo anterior de acuerdo a la evaluación New Searching del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad o INCO. Tres jóvenes originarios de Irapuato, presuntamente alumnos de la Universidad de Guanajuato, se intoxicaron con bebidas embriagantes. Uno de ellos se encuentra con gravedad, así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, que mencionó que estos hechos se presentaron la noche de este jueves. En recientes fechas, un guanajuatense murió intentando conseguir el sueño americano al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El paisano murió ahogado al intentar cruzar el río Bravo, y así lo reportó la Secretaría de Enlace del Migrante del Estado de Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias!